La agencia estatal de noticias de Siria afirmó que las fuerzas de ocupación estadounidenses han robado 94 camiones cisterna y camiones cargados de petróleo y trigo en el campo de Hasaka y los han enviado al norte de Irak a través de pasos fronterizos ilegítimos. Señaló que todos los camiones se dirigían a bases estadounidenses en territorios iraquíes. Un total de 20 camiones cargados de trigo fueron enviados al norte de Irak. En agosto, el ministerio de Petróleo sirio afirmó que las fuerzas estadounidenses estaban robando el 80% de la producción de petróleo de Siria, causando pérdidas directas e indirectas de más de 100 mil millones de dólares al sector del petróleo y el gas de Siria.